¡Hala! ¡Esta es la que viene acá, por decuando! ¡Chita! Ahora Toño, pégate un frita... ¡Ahi la... ahí la cinta, ahi la cinta, ahí la cinta! ¡Yay, nos respeta la mano! ¡Ay vos, vos te la dais de periodista! ¡Ahora, ahora, eh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, oye! ¡Enair, enair enair, 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 enair... ¡Aaj, enair! ¡El volcán, enair! ¡El volcán, enair, enair! ¡El volcán se viene, pues curá! ¡Ay! ¡Cuándo se ve! El buscan, el buscan No es el buscan, no es el chuvia, güeya Pero aquí viene el buscan de cerveza ¡Jajajaja! ¡Cuándo se ve! ¿Vas a borrar el escopete? ¡Ahora! ¿Qué? La raja, la raja de teléfono y la raja de camarógrafo ¡Que lleno culiao! ¡Ah, ya! ¡Pálida! ¡Pálida la hueá! ¡Ay, cabrudo! ¡No, ni cagando! ¡Muy calma! ¡Pero ahí! ¡Naaa! ¡Prieta el agua para llenarla, para llenarla! ¡Oye, impeña! ¿O no?